Voy a utilizar un término con el que no estoy muy de acuerdo, que utilizan mucho los hinchas cuando ven un equipo como América este fin de semana ante el Boyacá Chicó y es si el técnico fue miedoso. Yo respeto mucho a Guimarães y creo que ha demostrado durante los dos semestres que ha dirigido el América de Cali, dos semestres largos, que el América cuando él lo dirige no es precisamente un equipo miedoso, es un equipo que ataca y por eso tiene América hoy por hoy la mayor cantidad de goles anotados, de goles a favor y no solamente ahora, en el campeonato cuando fue campeón también ahí están los números y los jugadores, sí los jugadores tienen mucho que ver en esto, pero también los planteamientos y yo creo que América no es un equipo defensivo, está lejos de ser un equipo defensivo. Ahora, que el técnico planifique un partido en algún momento de manera conservadora, eso sí puede pasar y yo creo que eso fue lo que pasó en el primer tiempo ante Boyacá Chicó y creo que lo tenía planificado sobre todo por algo que es clave. Él dice en la conferencia de prensa que tenía pensado que Barrios iba a entrar desde la banca en un momento donde hubiera un desgaste del rival para dar la explosividad al ataque del América. Le salió porque Barrios entró y Barrios le dio dinámica a ese ataque de América, mucho peligro, mucho desborde, mucha velocidad, bueno, hizo creo que todo bien Barrios cuando entró, pero entiendo también y en esto estoy de acuerdo con muchos que Barrios debió haber sido titular por encima de Adrián Ramos. Adrián no es que ya esté condenado a la banca, no, 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 ni más faltaba, es un jugador importantísimo con una enorme inteligencia, además definidor, pero hay partidos donde yo creo que por condiciones físicas, por la hostilidad de un campo impresentable como este en Tunja era muy difícil para Adrián, porque es un hombre de 37, 38 años, tener el tanque suficiente para aguantar este partido porque había que hacer un doble trabajo, una labor de sacrificio enorme y miren por ejemplo el caso de Sarmiento, Sarmiento fue permanentemente en el ida y vuelta, tanto que se perdió un poco en ataque porque estaba haciendo esa doble función y eso a Adrián no le queda tan fácil hacerlo. Barrios sí, Barrios puede hacer las dos cosas, yo creo que el primer tiempo hubiera tenido un tinte distinto con Barrios en la cancha desde el primer tiempo, pero es cierto que en el segundo tiempo América tuvo para ganar el partido porque Barrios entró y entró muy bien, entonces hay una idea nuestra que se queda simplemente en eso, en una idea y hay una realidad que es la que presenta el técnico que es el segundo tiempo de América y ahí está, entonces con eso se puede defender. Ahora, América tuvo puntos altos en el segundo tiempo, pero también puntos muy bajitos, en defensa por ejemplo me parece que Córdoba tiene toda la responsabilidad en el gol, algunos dicen que no Boa, pero hombre, si no estaba seguro no se hubiera metido Córdoba, yo lo noté muy inseguro en ese balón cruzado, me parece que trató de despejar y luego se arrepintió y ahí mató también al arquero que estaba seguramente confiado de que iba a haber ese despeje. Puntos bajos también me parece, sin exagerar, Velasco no estuvo en su mejor partido, Portilla por ejemplo que es un jugadorazo, es un jugador de una enorme calidad, de mucha precisión, ayer tuvo el partido donde más pelotas en corta y mediana distancia entregó mal y eso es muy raro, pero yo entiendo la altura y la cancha que juegan un papel fundamental en eso y claro, no le voy a quitar el mérito al rival, el rival es un rival complicado, pero ayuda, ayuda a la altura y ayuda a las condiciones de una cancha que son muy malas. Mena no me gustó en el primer tiempo, en el segundo tiempo por supuesto además tiene que ver en el gol, estuvo bien, Paz muy atropellado, me parece que va mejorando poco a poco, pero a pesar de la roja por supuesto, pero todavía le falta para hacer el Paz que conocimos hace una o dos temporadas. Arriba Sarmiento muy sacrificado, me pareció más sacrificado que cualquier otra cosa, Carlos Darwin muy tirado en el primer tiempo hacia atrás, más pegado a los volantes de primera línea que a buscar una presión, en América presionan en el segundo tiempo, en el primer tiempo no tanto, ahora en el segundo tiempo hizo maravillas, interviene en el gol y de qué manera, además siempre saca un repertorio distinto, algo que crees que no va a pasar y él lo logra, es un jugador diferente, con una enorme calidad. Facundo, la definición de Facundo del gol es espectacular, porque era una definición muy difícil, el ángulo era muy complejo y lo supo definir, y bueno, los cambios a América Barrios entró y se comió la cancha, hizo todo bien, es un jugadorazo Barrios, y creo que Barrios debe ser titular en los próximos partidos, no tendría sentido que después de los partidos que ha venido haciendo no sea titular. Vamos a ver, el América tiene mucho que mejorar en defensa, pero tiene equipo para enfrentar al resto de sus rivales del grupo, pero ojo, también es cierto algo y es, yo creo que Millonarios puede sacar una diferencia en Tunja que no sacó América, y ahí América tendría que hacer todos los puntos de local, y buscar arañar al menos otro empate de visitante, para pensar en que puede competirle a, para mí el favorito que es Millonarios, pero ojo, con Medellín no lo descarto, ni me ha faltado, esto está abierto y las posibilidades están para todos los equipos, incluso para Chico, en condición de local que ya se vio que es un equipo complicado y difícil. Veremos, pero miedoso, no, yo no titularía, ni catalogaría al técnico de América como un técnico miedoso. Suscríbase al canal, aquí en YouTube, para que tenga la oportunidad de ver los videos apenas los publique, y bueno, que hablemos de fútbol, que esto es lo que nos gusta, muchas gracias.